Buenos días, un día más de actividades, nos vemos al ratito en el programa Ponte Fita. Buen fin de semana para todos. Besos. No, pero con la caliente de caliente. Esa opción, podemos agregar media o un poquito más. Yo le voy a agregar un poquito más. ¡Todo! Muy bien, entonces esto lo vamos a dejar procesando hasta que se nos integre totalmente bien. Y de aquel lado tenemos que llevar a la pistola. ¿Me puedes hacer el favor de pasárlelo? Tenemos una preparación, yo creo que ya está hecha. ¡Wow! ¡Qué barba! Esa no les quería decir, pero la prepararon a sus compañeros. Bueno, pues ahí está. Es algo rico en proteína, mucha fibra y carbohidratos. Puede ser snack o puede ser para comenzar una buena comida como entrada. Es correcto, Diego. Y yo nada más como acompañamiento, pan árabe o pan pita. Pero podemos también tostadito, porque se nos han tropeado. ¿Me recuerda a contándolos? Exactamente. A ver, ya se me en toco. La que fuera, adelante, adelante. Tú, gana. Sí, claro. Perdón, pero... ¿De verdad? ¿Nos sapientes, tu familia? ¡Mmm! 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 una modalidad que se adapte a la persona por el yoga, respiración y eso porque aquí siempre invitamos a la gente a que se active pero también están los casos el próximo proyecto que tenemos puede sacar mi línea de su proteína el próximo año de marzo proteína, el caso para entrenadores y quemadores aquí tienen muchos dientes las redes sociales ahí vamos a encontrar todo y además yo sí quiero cobertos por supuesto y aparte se dirigido por primera vez un cuarón un gasecine quien te dirigió un cuarón o sea oye, salí 5 minutos pero quien te dirigió cuarón yo te preguntaba en ese momento cómo era trabajar con cuarón y me imagino que debe ser hiper, hiper detallista es muy estricto pero también muy paciente nada que ver con lo que dice la gente o sea, perdón 10 nominaciones a Óscar les ha ganado todo les ha ganado todo se puede hacer fin a cualquier edad este martes se emponta a vivir el campeón de calisteñas nacional ¿quieres fortalecer tu sistema inmune? aquí te damos los mejores consejos para lograrlo te gustaría cambiar tu estilo de vida ¿algo más sano? te ayudamos a clarificar tus menores en vivo latin 9 ¡Ey! 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 ¡Pol de aquí! ¡Ey! ¡Pol de aquí! ¡Ey! ¡Pol de aquí!